¿Qué es el gran escaparate del público a nivel nacional? Uno de cada 10 jugadores termina jugando en categoría mayor. Lo importante de los programas infantiles es poder llegar a los pequeños, inculcar en ellos valores y principios que los lleven a la vida productiva del país de manera correcta. Así que esta alianza es la más importante seguramente que hemos generado en la historia del fútbol americano nacional. Porque de manera inmediata vamos a impactar a 10.000 pequeños jugadores. Bueno, pues el primer punto es hacer algo diferente. Ambos acabamos de llegar a las presidencias. Yo conozco a Adelio en la Asamblea de la Federación. Le pido reunirnos para poder platicar al respecto de algún proyecto. Y cuando nos reunimos lo que hago es, bueno, vamos a generar algo atractivo, vamos a generar algo diferente. Vamos a generar algo que atraiga al público y que beneficie a los niños y beneficie a los equipos, a los entrenadores. Que los haga, que se exijan más, etc. Y, pues, afortunadamente la respuesta de FADEMAC es muy positiva y sin problema realmente se puede dar esta negociación. Se establecieron el equilibrio en las edades, en los pesos y los nombres de las categorías no importan porque ya sabemos que todo lo demás es igual. Pero al final alinear las temporadas, alinear las fechas para llegar al final sin ninguna ventaja o desventaja para ninguna de las organizaciones a jugar los tazones la primera semana de agosto. Se están generando los escenarios y se están realizando las alianzas que deben de ser para que el fútbol americano dé un paso diferente, para que dé un giro. Y no nos quedemos solamente con que existen categorías, juegos y somos organizadores de calendarios, de partidos. Que eso lo puede hacer cualquiera. No, sino que somos generadores de cambios y de alianzas que lleven a un mejor rumbo a nuestro deporte. Gracias, muy amables.